El 10% de la población de Bucaramanga y de Barranquilla, prácticamente el 8-9% del área metropolitana, es hoy un migrante venezolano. En menos de tres años hemos recibido al 10% de nuestra población en promedio. Eso es mucha gente. Para darles una idea, 200.000 niños tenemos en nuestro sistema educativo, 20.000 son migrantes venezolanos. Eso quiere decir que hoy tenemos un déficit en espacios educativos porque tenemos que salir a planificar cuántos colegios tenemos que salir a construir porque en esos espacios donde acabamos de ampliar ya se quedó pequeña esa inversión. En esos espacios donde había el Centro de Desarrollo Infantil de 0 a 5 años ya no tenemos. Y además nos da la oportunidad de entender dónde tenemos déficits cualitativos en otras áreas. ¿Cualitativos como, por ejemplo, en qué? ¿Cuálitativos en convivencia ciudadana? Porque hay nuevas presiones en los barrios. ¿Cómo hacemos que esas presiones se vayan mitigando? ¿Cómo además logramos entender y planificar nuestra apuesta, por ejemplo, de nuestro Centro de Oportunidades, un centro de formación laboral, de formación de emprendimiento y a cuáles de los territorios tenemos que llegar primero? Lo primero que nos dimos cuenta fue que teníamos retos muy similares, tanto este demarcador como también los nuestros. Y eso nos permitió incluirlo dentro de una iniciativa que estamos teniendo en la ciudad que se llama El Ciudadano Único, en donde hemos tratado de involucrar más de seis bases de datos, incluyendo esta herramienta, para poder entender dónde geospacialmente está localizada nuestra gente y qué es lo que necesitan hoy y qué es lo que van a necesitar mañana. Para de esa manera poder generar los recursos, tanto, como decía, desde desplegar a nuestros voluntarios de Cultura Ciudadana, que son más de 600 jóvenes que van por los barrios apoyando en diversas tareas, hasta la inversión en parques, colegios y universidad al barrio.